Nombran al director de Litio para México, Paramount Plus y Showtime se fusionan y la policía británica usa patrullas fantasmas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 31 de agosto de 2022. El CEO de Snap, Ivan Spiegel, anunció cambios en la compañía. Habrá despidos del 20% de su personal, lo que implicaría la salida de más de 1,200 trabajadores. Además, cancelará los programas originales y los juegos integrados en la aplicación. Por otro lado, cerrará la aplicación de descubrimiento de amigos Zenly, así como su aplicación de música VoiceAid. Spiegel dijo que esta reestructuración permitirá a Snap el concentrarse en tres puntos estratégicos crecimiento de comunidad, crecimiento de ingresos y enfoque en realidad aumentada. Ticketmaster ahora les permite a los organizadores de eventos la emisión de NFTs vinculados a boletos emitidos usando el blockchain The Flow operado por Dapper Labs. Estos podrán estar disponibles antes, durante o después de un evento, sirviendo como memorabilia o incluso ofreciendo extras. Ticketmaster ha usado Flow para emitir coleccionables digitales con boletos para el Super Bowl e incrementará su asociación con la NFL para emitir NFTs a los asistentes de al menos tres partidos de local para los 32 equipos de la NFL esta temporada. En México, el presidente López Obrador anunció que Pablo Daniel Tadei será el director de la empresa Litio para México. Pablo Daniel tiene experiencia académica y ha participado en investigación de energías renovables y desarrollo de proyectos solares. Litio para México será una empresa que combinará recursos públicos y privados. La industria del streaming continúa consolidándose, ya que Paramount Plus combinará su oferta con la de la plataforma de Showtime en una sola aplicación. Para nuevos suscriptores, el paquete tendrá un costo promocional de $7.99 al mes por el servicio básico con publicidad y $12.99 por streaming sin comerciales. Si contratas el servicio después del 2 de octubre, los precios subirán a $11.99 y $14.99 respectivamente. En mercados fuera de los Estados Unidos, como en México, la oferta de contenido de Showtime ya está integrada en la aplicación de Paramount Plus. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Reino Unido acusan a miembros de la policía de su rey de usar patrullas fantasma, después de que agentes de tránsito reconocieron que subían ubicaciones falsas de unidades que monitoreaban el tránsito a Waze. En un tuit de la policía de su rey, la cuenta comentaba que definitivamente no dejamos avisos de presencia de policía en Waze en lugares aleatorios cuando patrullamos la zona. No, nunca. Seguido por un emoji guiñando el ojo. Después de esto, un comunicado de la misma cuenta expresó que mientras que la policía usa Waze para evitar manejo irresponsable en otros conductores, esto no era una práctica común. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Recomiéndale este episodio a alguien que te caiga bien para que esté igual y bien informado que tú. Esta noticia me llama mucho la atención, sobre todo viendo las reacciones que hubo en distintas redes sociales, porque de pronto, bueno, el título de patrullas fantasma dices, ah, caray, esto me suena como a una serie como la de Wellington Paranormal, que van a poder encontrar en HBO Max, en el cual vamos a ver cómo distintos elementos de la policía se confrontan con cuestiones paranormales que ocurren en la ciudad. Y bueno, Surrey es uno de los condados que están en Reino Unido, está al suroeste de Londres. Y lo que ocurrió es que mientras estaban haciendo el patrullaje de la zona, utilizando Waze, la persona que iba de copiloto de la policía, de la persona que iba conduciendo, pues registraba que en ese lugar había una patrulla. Y técnicamente eso es cierto, ya que en ese momento había una patrulla en ese lugar y están registrando esa ubicación. Y es uno de los puntos en los cuales ellos están defendiéndose para decir que no están violando ningún lineamiento. Y honestamente creo que no deberían tampoco tratar de justificarlo tanto. La cuestión es que continuaban con el rondín y se quedaba y él avisó la notificación de que había una patrulla. Esto lo hacían en algunos lugares en los cuales podrías tener tráfico pesado o de repente podrías tener a personas que están tratando de pasar con exceso de velocidad, ya sea en motocicletas o en vehículos. Entonces, usuario que utiliza Waze, usualmente también, además de las alertas que uno puede dejar ahí, lo utiliza para ver las alertas de otros usuarios en caso de que haya un incidente, que haya un accidente o que también pueda haber algún tránsito. Si vas a toda velocidad, para que bajes la velocidad antes de que llegues a ese punto. Aquí en México también tenemos avisos y notificaciones de dónde se encuentran los radares para evitar las fotomultas. Entonces, esta ocasión una reacción por parte de distintos usuarios que decían es que nos están dando información falsa. ¿Cómo vamos a poder confiar en un organismo que debería estar proveyendo este tipo de información de manera adecuada y está abusando de estas herramientas para promocionar información que no es correcta? Ay, pues bueno, tenemos muchas ventajas en distintas herramientas, por ejemplo, como Wikipedia o Waze, en el cual tú como usuario puedes pedir unas modificaciones sobre la información que está allá o tú mismo puedes hacer las modificaciones. Carajo, en Google Maps yo a cada rato me pongo a corregir distintas ubicaciones porque me ha tocado lugares en los cuales, por ejemplo, en Querétaro hace poco me decía que la central de autobuses estaba en un lugar en el cual nada que ver. De hecho, había un mercado más bien en esa zona y también pues llegas y yo como tengo una buena reputación en Google Maps puedo llegar, puedo hacer una modificación, se manda, se revisa y se quita o se agrega dependiendo. Entonces el hecho de que tengamos aplicaciones o plataformas que permiten la edición de información por parte de usuarios es muy positivo. Entonces personas que se estaban quejando acerca de esto, pues puedes llegar, puedes que puedes literalmente decir ya no hay aquí. O sea, cualquier persona que haya usado Waze sabe de esos controles. Entonces no entiendo por qué se estaban escandalizándose. Ahora bien, de repente se manejaba la cuestión de que la policía no lo estaba utilizando como algo para indicar que tenía más unidades patrullando la zona. Pero si nos ponemos a revisar algunos datos en el transcurso de los últimos siete años, concretamente en Reino Unido, el número de policías encargados de hacer este tipo de revisiones pasó de 5237 a 4102. Entonces la población en general ha subido. Hay más vehículos que están transitando y el número de personal de policía enfocada en revisión de tránsito se redujo. Entonces esto podría ayudar en cierta medida el uso de la tecnología para impedir o para facilitar un poco su labor, ya que este tipo de avisos ayudarían a que las personas que de entrada deberían de estar manejando a una velocidad pertinente, pero de repente pues no voy a máxima velocidad y solo me detengo en donde debe de ser estrictamente necesario y a veces ni ahí. Pues de repente estos avisos ayudaran para que las velocidades en general de estos conductores se redujeran y estuvieran dentro de los límites permitidos de la ley. Recuerden que si en las notas de este episodio van a encontrar las digas y van a encontrar las digas a los dos tweets. Entonces era absurdo en cierto sentido de que se tuviera que lanzar un comunicado después en el cual se dijera de que no. Nosotros no estamos representando con información falsa. Tenemos suficiente presencia de policías para cubrir toda la zona y pues no vamos a hacer esto como una práctica común de que vayamos siempre con el Waze dejando las notificaciones de que hay patrullas en todos lados. Recordemos que por ejemplo en Estados Unidos es muy común la práctica de que tienes patrullas de cartón en las carreteras para que la gente no se pase. Entonces esto es nada más de una manera tecnológica. No entiendo por qué muchos se escandalizaban y al ver los comentarios. Híjole mano, ahí se encuentra uno con distintas cuestiones. Este es una manera en la cual nos deja ver que es importante usar de manera regular Waze y sobre todo para tratar de ver que no hay reportes aleatorios de policía. Este hay alguien que también dice el hecho de que muchos de ustedes estén malinterpretando este tipo de reportes. Honestamente es como que absurdo, es ridículo y hay varias personas que honestamente se estaban quejando acerca de esto. Entonces, pues bueno, suena como que un tanto absurdo porque a final de cuentas, bueno, sé que estoy exagerando. Si no estás haciendo algo que no esté permitido por la ley, no deberías de preocuparte. Pero en este caso yo creo que es algo que representa un mayor bien y no es precisamente mala información que puede ocasionar grandes daños. Sería muy distinto y ojo por esto. Si por ejemplo se exagera, se exagerará con la presencia de centros de policía, de los números de llamada de emergencia, de la atención de líneas que se tienen para casos, por ejemplo, en una ocasión que hay un incendio, que hay un asalto, que hay un robo, porque ahí sí estás representando de manera errónea la cantidad de personas o las líneas de comunicación por las cuales puedes solicitar auxilio. Ahí sí está completamente mal. En este caso no, porque aparte es una herramienta que los usuarios pueden utilizar para cambiar la información que está ocurriendo y representar información que esté más adecuada a la realidad. Entonces es un problema que no existe, creo, porque a final de cuentas los mismos usuarios podemos solucionarlo y corregirlo. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Déjame en los comentarios ya que me interesa conocerla. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnioshow.com en donde encontrarás notas y digas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!